Una generalidad de los más nuevos propósitos, en la práctica lo podemos proponer. Taxonómicamente el plasmonio pertenece al reino prostituta, al filo anticomplexa, al orden a hemorporida y el género es el plasmonio. Si esta clase hubiera sido hasta hace dos años atrás, yo solamente mencionaba como especies características al plasmonio malariae, albibas, alogales y alfalfipas. Pero, en el año pasado estamos mencionando una quinta especie, al plasmonio nolesi. Si bien es cierto nolesi se conoce del año 1965, desde el 2004 hasta el 2015 se han ido reportando casos de plasmonio, de malaria, por este plasmonio. Y al inicio probablemente era entendible porque no hay una forma práctica al nivel del microscopio de poder diferenciarlo de viva sobre el malariae. Entonces, no se sabe si hay unos casos, sobre todo esos que se ven en Asia y en África, eran malariae, o nosotros no tenemos malariae, y eran nolesi. Pero al aparecer la reacción en que era el polverasa ya pudo recibir, que era una nueva especie, por eso ahora se llama el plasmonio nolesi como el quinto, quinta especie de plasmonio asociado a malariae. Entonces, por eso aquí se ha ido a la rectificación, ya no son cuatro, sino cinco de las cien especies que se conocen de plasmonio. Cinco producen enfermedad humana. Ya que está bien claro, es una zoonosis de primates humanos de las regiones africanas y de las regiones africanas. El primer caso fue en un soldado americano que estaba en Vietnam. Ahí aparece el ciclo sexual. Una característica del plasmonio tiene que dos ciclos sexuales. Uno se reproduce en el mosquito y el otro en el muestre de verdedal, en este caso el humano. Ya comenzamos, hija. En el humano ocurren dos procesos importantes, la esquizobonia y la gametobonia. ¿En qué consiste? La esquizobonia es en la reproducción asexual, que se va a producir a nivel del hígado o los eritocitos. Y la gametobonia, ese proceso va a producir a los gametocitos ya cuando se rompen los eritocitos y una parte de ellos se va a convertir en gametocitos. En el vector ocurre la esquizobonia, que es la fase de la reproducción sexual, donde acá se van a predecir los esporosóicos, que es la forma parasitaria infectante del humano. Cuando yo me infecte o me contagie de malaria, o me enferme de malaria, es porque han ingresado a los esporosóicos. Y una de las características cuando se produce la defección de los glóbulos rácula, presencia del pigmento llamado hemoglobina, que es el proceso de digestión de la hemoglobina, el parásito para evitar la oxidación del grupo hemoglobina, que la hemoglobina neutraliza a una molécula cristalina y eso se va a evidenciar. Y el huelpe puede ser un vertebrado o un invertebrado, como ven acá. Y aquí aparece, en el simbio, el plasmodio. Ahora, esto de acá, sube acá, porque, bueno, todavía no se podía encontrar como reservor del hombre, ¿no? Pero ya se sabe que es la quinta especie de mal de plasmodio que produce patología en el hombre. Muy bien. Entonces, esto es lo que se sabe hasta ahora. No hay mucho sobre el comportamiento de plasmodium nolecia. Algunos casos son graves. Podría hacerse un paragónico, pero no hay una característica clínica evidente de que si produce un tipo de fiebre, ¿no? El bivax, el ovale, produce una famosa fiebre llamada tercera benigna. El malariado es la cuartana. Y el falcíparo produce una tercera maligna, ¿no? Y esto es muy grave porque casi todos los casos reportados de muerte por malaria están asociados a fransílicos, sobre todo la parte más complicada que es la malaria cerebral. Hablemos un poco de cada uno de ellos. Bivax. Bivax, que produce la malaria benigna o la malaria tercera benigna, le gusta infectar glóbulos rojos jóvenes. Cuando lo infecta, lo parasita, el glóbulo rojo aumenta de tamaño. Una de las características es que las primeras ocho a diez horas aparecen unas granulaciones llamadas de chusla, que son unos punteados que se ven. Algunos lo han visto, otros no los han visto dentro del momento del diagnóstico de malaria por virus. Presenta algunos aminoácidos, su propósito de característica neboidea, y en ese horizonte maduro tiene de doce a veinticuatro menosoides. El pigmento, ya que hemos hecho el malarico o el bozoidea, es cuando se produce el metabolismo de la hemoglobina por parásito. Aquí podemos hablar de falcíparo, o llamada creciana maligna. El Bivax y falcíparo sí tenemos en el Perú. Aquí no interesa qué edad tiene los glóbulos rojos, si son jóvenes o ya son glóbulos rojos sedescentes, igual lo va a parasitar. En cambio, el Bivax es muy exclusivo a los pobres, le encanta hablar así, glóbulos rojos. Aquí no hay como el Bivax, que una vez parasitado, el glóbulo rojo mete tamaño. Acá puede tener diferentes formas, puede ser normal o ronical. Al igual que el Bivax, presenta una granulación, este se llama de maure, que igualito viene a ser un punteado, de repente no tan rosa o rojo como el Bivax, menos marroncito, pero son granulaciones que también algunos no lo han visto, porque se presenta muy precozmente como el Bivax. Aquí sí los anillos son múltiples, puede haber de dos, que es la forma más frecuente. El trofosodito mantiene forma de anillo, forma muscular, los ametocitos tienen forma de media luna, muchas veces el luna tiene forma de plátano. Los esquizotes rara vez observan en sangre periférica, porque si se observan, significa que la infección que tiene por malar el ritmo es muy grave. Solamente estos esquizotes se van a hacer presentes en lámina periférica cuando es grave. Malariae no lo tenemos, es conocido como la malaria rofielicuartana. Aquí sí, al igual que el Bivax, le gusta a los jóvenes, acá el malariae, lo vemos en escena, los viejos. No altera el tamaño del glóbulo rojo cuando lo parasita. No hay presencia de ninguna granulación. Los anillos gruesos son volúmenes prominentes, los trofosoditos son en barca, y el esquizote maduro tiene un promedio de 6 a 12 m2, incluso tiene un aspecto de margarita, de taflor o de roseta, cuando uno lo ve. El ovale es similar al Bivax, o sea, le gusta parasita con los rojos jóvenes. Igual que el Bivax aumenta de tamaño, pero los bordes son irregulares, mientras que en el Bivax son irregulares. También se ve algunas relaciones surnos como el Bivax, en etapas muy precoces, los anillos son más pequeños que el Bivax, los trofosoditos también están meroideos, pero menos que el Bivax, y tiene su esquizote un promedio de 8 merozoides. ¿Qué podemos hablar de este quinto plasmón? Hay una relación estrecha genéticamente con el Bivax, y tiene una característica morfológica semejante a la malariae o a el falcíparo. No es posible identificarlo por microscopio, o sea, si yo quiero decir, ah, esto por microscopio, esto es un plasmón, no es imposible, porque me puedo confundir con falcíparo, o no. Difiere del Bivax, porque en la etapa hepática, cuando el Bivax invade al hígado, hay una fase latente que se llama el binosorito, que se ve en el Bivax, cosa que aquí no se ve, y su ciclo asexual dura aproximadamente 24 horas. Esto es importante porque, por ejemplo, ya nosotros asistimos, tuvimos un paciente en el hospital, que él sabe que tenía malaria viva porque era un descompetiente en la guerra del Ecuador, en el año 41. Y lógicamente, pues, en la zona de frontera, tumbes, piúras, en la zona de tumbes, en la zona de frontera, vivas, vivas. Él tenía vivas. Y en esa época no se usaba lo que se usa cloroquina primaquina como tratamiento, solamente recibió cloroquina. Entonces, él sabía que cada cierto tiempo le daba su acceso palúdico. ¿Y era por qué? Porque en el hígado estaba latente el binosorito llamado binosorito. Ahí estaba y después de un tiempo se reactivaba hasta que recibió su tratamiento formal, que es la dos drogas y desaparición. También el paciente nunca más vivía en el hospital. El no lesi tiene hasta 16 venosoritos en comparación a las 6 y a 12 que tiene el managraje. De hecho, que hay un vector que transmite y ese es el mosquito en anófeles. Y está reconocido varios anófeles por respecto a la transmisión de la malaria por dolesia. Pero últimamente es el leucopirus o el ate que está asociado a su presencia. Cuando vayamos a ver la parte de Perú es otro tipo de anófeles. Este anófeles, como suele ser, lo que pasa en Perú es igual. La gran mayoría lo va a adquirir cuando está fuera de la casa. Por eso las presentaciones más frecuente en Periferia que dentro de la casa. Por eso su patología está relacionada a todas las personas que van a trabajar a la célula. En este caso este soldado, por la guerra tuvo que irse para allá. Y no se ha podido establecer si el vector humano se ha sido adquirido en reservorios animales o si es el contagio del humano humano. O puede ocurrir en forma natural. Lo que se sabe es que es un vector que nos repita. Pero es un vector que está en la presencia del simio. Entonces ese es el cambio. Yo tengo malaria. El sancudo lo tenemos acá. El sancudo sano, digamos, le pica a mi y luego le pica a la delgada de mi mesa, por ejemplo. Y ella va a adquirir la malaria. O sea, es humano. El dolesi parece que es el simio. Muy bien, aquí en las zonas tropicales el virus es el más frecuente en Perú. Es muy frecuente en humanos. Mientras que el malaria hay, el ovale pues tiene otra distribución, ¿no? Es el áfrica, el ácido. Formas evolutivas es importante. El esporozoito, ¿no? Que es la forma que está el parásito en el mosquito. Es la forma parasital infectante para el hombre. Los inozoitos solamente lo vamos a ver en el vivax y son las famosas recaídas que produce, ¿no? Le contaba lo que pasaba con este ex soldado, ¿no? No tenemos ovales, pero también el ovale tiene esta característica. Trofositos jóvenes y maduros, forma parasitaria definitiva en el hombre. Los esquizontes son forma parasitaria definitiva en el hombre, son estadios que vamos a encontrar. Los merosoitos son la forma parasitaria del glóbulo rojo sano. Una vez se ingresa en el esporozoito, se va en el esporozoito. Salen los merosoitos y estos merosoitos van y parasitan al glóbulo rojo. Eso lo vamos a ver en el sitio. Entonces, el merosoito es la forma parasitaria infectante de los glóbulos rojos. Y eso lo vuelvo a recalcar porque cada vez que hay una pregunta semejante en el examen, todo falla el vector del nube esporozoito. Podrá sonar parecido, pero no. Los gametocitos son la forma parasitaria definitiva en el hombre, pero la parte infectante para el mosquito acá también se equivocan. Son cosas diferentes. El ciclo evolutivo, el plasmodio, bueno, si divide su ciclo en un vertebrado y un vector. El malaria puede afectar primates, pero ya sabemos que no lesita bien. Y lo demás afecta a los animales. Para que se produzca esto necesitamos tener un vector. Y este vector es un anófeles en el cual existen 380 especies, pero solamente 60 están relacionados a producir o ser el vector de la malaria. Importante saber que los machos no se alimentan de sangre, por lo tanto son las hembras, las anófeles hembras, las que van a producir esta transmisión. Entonces, por ahí, sin ofender a las chicas, dicen en término popular, las hembras son la sangrona. Por respecto a la malaria, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver en el gráfico. Aquí tenemos a un anófeles enfermo, que tiene en sus glándulas salivales, en el momento que nos pica por las glándulas salivales, va a introducir la forma parasitada y infectada entre el hombre, que se llama esforozoína. Una vez que le pica, vía sanguínea, se va al hígado, donde se va a producir el esquizote hepático, un ciclo llamado exoelitrocito. Este ciclo, este esquizote, se destruye, se rompe, y lo que sale es los merosoítos. Estos merosoítos, ¿qué hacen? Van a parasitar a un glóbulo. Entonces, ahí viene una de las características de la malaria del niño, porque va a producir destrucción. Una vez que parasita, igual, se van a producir sus estadios, y se va a llegar a la fase de destrucción de donde se va a romper. Y ahí viene lo que habíamos mencionado. Un grupo de ellos, de los merosoítos, van a seguir infectando, parasitando tu glóbulo. Pero un grupo de ellos se va a convertir en gametocitos. Entonces, viene un sanguíneo, un mosquito, perdón, que no tiene nada que ver, está sano, te pica, y al momento de succionarte, se lleva a los gametocitos. Entonces, ya este anófeles, ya está con, ha agarrado la forma infectante parasitaria, y se va a producir su ciclo sexual dentro del mosquito. Y entonces se va a pasar por la fecundación, la formación del loboquineto, el loboquiste, esto se rompe, y le ve a sus esporozoítos, que van a estar en su glándula salivar. Entonces, por ahí, pasa el delegado y pica. Le pica el mosquito y él, agarra la enfermedad porque va a ser nuevamente así. Así de sencillo es el ciclo. O sea, tiene dos partes, uno en el humano y el otro en el vector. En el vector es netamente sexual. Aquí hay dos, una asexual y otra asexual. ¿Ya? Muy bien, acá nuevamente, para que quede claro, como los esporozoítos ingresan al humano, se van al hígado, y se produce el esquizote. Ahora, solamente en ovale, en vivax, uno de ellos puede quedarse ahí dormido, dicen los famosos inozoítos, que en épocas anteriores producían las recaídas. Nuevamente, pues se rompe, salen los melozoítos, ¿no? Parasitan los glóbulos rojos. Uno de ellos, al romperse, o algunos se quitan el ciclo, otros se dan a la presencia de los gametocitos. Viene un mosquito sano, pica a la persona, se lleva los gametocitos, y hace una segunda fase, ya en el vector, ¿no? Donde se va a producir la infructuración, la fertilización, formación de loquiste, y luego ruptura, y acá el escorosón que está listo, en la glándula salival de este anófeles que ya se contagió, ya se enfermó, en espera de una nueva víctima, para seguir el proceso. Muy bien. Entonces, este proceso tiene un nombre, se llama anomalario, que es la enfermedad que produce el género plasmóbulo, ¿no? Y se caracteriza por esto, fiebre, escalofrío, escalofrío, refrigeración, conocido como el acceso al lúdico. Por eso este paciente sabía y venía, cada vez que tenía esto, venía, por todo esto es con mi acceso. Entonces, hasta que pude determinar que era por el virus. Y tiene pues gran impacto mundial, ¿no? Malaria es una epidemia mundial. El vector, ¿no? Para que se produzca esto necesitamos un vector. Ya hemos dicho las hembras, ¿por qué? Porque son hematófagas. Pero no es porque sean así nada más, tiene un motivo. ¿Por qué? Porque necesitan la sangre para desarrollar los huevos. Por eso es la hembra que produce esta parte. Y cada dos a tres días pues se ingiere sangre, ¿no? Y luego de ingerir puede estar dentro del ambiente o puede estar fuera del ambiente. A ver si su siesta lo puede hacer en la casa también. Se encuentran en todo el mundo, pero al menos en zonas hidráulicas fríos. Nunca va a estar ahí, ¿no? Le gustan las zonas tropicales. Como cualquier ser vivo, los dos pasan por un ciclo. Huevo, larva, pupa y adulto. Los tres primeros es netamente acuático. Y durante su ciclo sufre dos metamorfoses. Una de larva pupa y de pupa adulto. La mayoría de los sanófeles les gusta salir las hembras a picar en la noche. Incluso pacho primero, ¿no? Relacionando a la enfermedad. Por eso son activas al anochecer y al amanecer. Y otros son netamente nocturnas. A uno le gusta la vida nocturna, ¿no? Entonces, si miren ustedes la distribución de las en todo el mundo, ¿no? Nosotros tenemos el seguro militérico. Y si vemos todos los departamentos, miren el seguro puntipenis. Todo está exclusivo. Pero tenemos en todo. En todo el país tenemos a la noche. Muy bien. Y acá pues le pongo incluso la hora que le gusta salir. Miren ustedes, el segundo puntipenis le gusta salir de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y después lo remata de 4 de la mañana a 6 de la mañana. O sea que los que hacemos vida nocturna, si nos vamos a Iquitos o Fucalpa, caballero, ¿no? Tienen que ir bien cuidado con su repelente. Porque si no le puede picarse. ¿No? Y así están los horarios. ¿En qué meses están? ¿En febrero o junio? Pues donde hay lluvia, ¿no? La patogenia es puja de repetición, los glóbulos rojos. Algunas como el vivax y ovales, pero le gusta estar a dormir en las horas hepáticas. El vivax y ovales afectan los glóbulos rojos. Malaria de los glóbulos viejos. Falsíparum es en si arrasa con todo. Falsíparum es muy pobre, todos. Pero produce una gran anemia. Miren ustedes, en 48 horas se puede descargar hasta la mitad de los glóbulos. Peredicubación, un promedio de 12 días para el falcíparum y 14 días para el glóbulos. ¿Qué molestias causan? Fiebre, escalofríos, espaldeas, sudoración, como las frecuentes. Cuando uno la examina, puede encontrar la hepatoesplenomegalia y la paridez por la anemia. Y la hipsteriza por la hemonesis que produce sobre todo el falcíparum. Alteraciones en la sangre. Trombocitocemia. Se confirma la anemia. Como hay compromiso hepático, las amenazas se suelen elevar. Y pueden ponerse hasta el lento. ¿Cómo se diagnostica? Entonces, y eso es lo que vamos a hacer en la práctica. Yo sospecho, yo me fui a la selva, una zona donde sé, vengo a Lima y comienzo a hacer fiebre y no sé por qué. Entonces, hay una historia de un antecedente de exposición. Todas las enfermedades infecciosas siempre tienen un foco epidemiológico. Si yo hago, tiene tipo de ideas porque probablemente me alimente en la calle. Si hago malaria, probablemente he ido un viaje a la zona donde existe la enfermedad. Y podemos hacer el diagnóstico por extensión y gorda gruesa. Y es importante diferenciar. Gota gruesa, porque ustedes van a ver a todos y dicen, ¿le has pedido gota gruesa? Le decimos al interno a todos pacientes femeninos. Sí, doctor. ¿Por qué? Porque nos dice si es positivo o negativo. Para malaria. Pero no nos dice si es viva o falcipa. Y para eso existe el frotis sanguíneo. Donde sí vamos a encontrar la especie. Entonces, viendo de, ah, ya esto es viva, a esto es malaria o falcipa. Pero, muchas veces, los turistas que vienen a Perú, pues, informan. Bueno, voy a viajar a Perú. Mira, ya hay malaria. Me quiero ir a Tadamazonas, a Sanquitos, ¿no? Quiero estar en... Hacer un turismo de aventura netamente a la selva. Ahora, ustedes saben que hay los famosos lunch, ¿no? Que tu hogar dice, yo quiero hacer un... Le voy a Iquitos, ¿no? Quiero estar un momento con la tribu, ¿no? Los Boras, por ejemplo, ¿no? Y van y encuentran un hotel ahí dentro de la selva con características rústicas, con todos sus servicios. Y parte de la excursión del turismo al Tunes, pues, ir por el río, hacer pesca. Y también ver la parte de los... La convivencia con los Boras, con los monos indígenas de la zona. Entonces, me dicen, ah, si tú vas a hacer eso, ándate tomando estas pastillas. Y le dan primaquina a tu arroquina, solo... Ya. Y entonces, cuando yo le haga esta prueba, definitivamente voy al contasero. Entonces, para eso usan métodos inmunológicos. Entonces, ¿cómo diagnostico al plasmodium con otra vez a frotis y el diagnóstico inmunológico? Muy bien, esto es algo así práctico, ¿no? Si yo quiero ver qué especie es, miro si mi glóbulo rojo es normal o hipertrofiado. ¿Quién hipertrofia? ¿Quién crece en el glóbulo rojo? Mi libanus. ¿Sí? El falciparum. No lo cuento. ¿Quién tiene la relación de Schuster? El divas. Maure. El falciparum. Entonces, mediante eso yo digo, ah, ya. Si estoy en Perú, el divas. Si presenta esto, ¿no? Se acabó. De una manera práctica de hacer un diagnóstico inmunológico del plasmodium. Pero después también yo puedo reconocer a los trofosoitos, ya sea del falciparum o del divas, de acuerdo a las características que tienen. Entonces, puedo contar, por ejemplo, su esquizonte. ¿Cuántos merozoitos tiene? De doce como promedio falciparum y en el divas veinticuatro de doble. O sea, si yo veo una fase esquizonte y veo muchos merozoitos, más de doce, estoy en Perú, diré que es vivas. Si no, diré que es falciparum. Y si veo el gametocito en forma de plátano, eso es característico del falciparum. ¿No? Así se hace el gametocito. Entonces, aquí hay una tabla donde se ponen las principales características, tanto del trofosoito, del esquizonte y del gametocito. ¿No? Incluso ese gametocito, forma de banano, es plátano para nosotros, falciparum. Y si yo veo esquizonte y tiene gametocito en forma de plátano y da esta malaria falciparum es grave porque no se debe ver normalmente el esquizonte. Cuidado con las preguntas que yo voy a hacer en el examen. ¿No? Y la otra es la parte inmunológica, ¿no? Muy bien. Yo puedo capturar antígenos, si eso es un examen directo, o si yo capturo anticuerpos, será un diagnóstico inmunológico inmunológico. ¿Y cuáles son estas pruebas que yo utilizo? La proteína 2 rica en histidina, que solamente sirve para el chametocito en un falciparum, ¿no? Ir al atacto de histrogenasa, que sí pueden determinar otras especies. Pero si uso esto, solamente va a ser positivo para falciparum. No puedo decir que esto es positivo y que sea un diagnóstico. Eso no pasa. ¿Qué limitaciones tienen estas pruebas? No permiten la cuantificación parasitaria, solamente nos dicen que es positivo y negativo, ¿no? Para que lo detecten debe haber más de 100 parásitos en sangre. Puede presentar la exocruzada con otras enfermedades, o con otras pruebas como el factor romatoideo, y le hacemos pensar que es una malaria, pero al final es una fiebre o una artritis romatoidea. Su costo sí es variable, o sea, es costo, y nos permite diferenciar otros tipos de especies. Y cuando hay infecciones víctimas, a veces uno va y queda mala suerte que el mosquito, la anófila que nos pidió, pues tiene malaria vivas a la vez, y nos pasó a las dos. ¿No? Tienen una buena sensibilidad eso sí. Es rápido, dura de 10 a 20 minutos. ¿Cuánto nos demoramos en el microscopio para verlo? Eso en la experiencia, pues algunos demoran mucho tampoco, ¿no? O es específico, es sensible. Es muy útil en ciudades donde no hay microscopio. Les cuento una anécdota. Yo hice mi segundo en la selva, en Huepi, frontera. ¿Han visto el mapa del Perú? Busquen Huepi. Huepi está la frontera Perú-Colombia-Brasil. No. Sí. No, perdón. Ecuador-Colombia-Brasil. Ahí que voy a encontrar la luz, pues, de hablar. Y nos había llegado de Minsk a un microscopio para acá, todo, pero no tenían luz. Claro, yo era un microscopio, o sea, acá tenemos que enchufar, ya no tenía luz. Y teníamos luz cuando el pueblo, el alcalde, pues, en las fiestas ponía glucos de hidrógeno. Pero se iba el sol, ¿no? No, no puede ser el sol que se quede más tiempo, se iba. Entonces tenía un problema. Entonces, para esto sí era muy útil esta prueba. Un pinchazo, espera, listo, salió positivo. Como la prueba rápida que hicieron para mediante. Y todos estos trabajos sustentan la utilidad de estas pruebas rápidas. Y eso sería todo. Gracias. Gracias. Gracias.